Estimados colegas, permítame extenderle un cordial saludo a todos en esta primera sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que se realiza bajo la presidencia de la República de Panamá. Con el cuerno reglamentario declaro abierta la sesión ordinaria del Consejo Permanente convocada para considerar los asuntos incluidos en el orden del día que ha sido distribuido. Si las delegaciones están de acuerdo con el orden del día propuesto, podemos proceder a su aprobación. No habiendo comentarios, queda aprobado. Al dar inicio a esta sesión ordinaria, tengo el honor de ofrecer una muy cálida bienvenida a esta Casa de las Américas y a esta sesión, al Ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, General David Mugia Payés, quien junto con una distinguida delegación nos acompañan esta mañana. Señor Ministro, sea usted bienvenido a esta sesión. Sin embargo, antes, permítame, en nombre del Consejo Permanente y en el mismo propio expresar nuestro profundo pesar y sentidas condolencias al pueblo y al gobierno de la República Argentina por la pérdida de vidas, los numerosos heridos y damnificados y los cuantiosos daños que ha causado las torrenciales lluvias que en los recientes días ha azotado la ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires. Nuestros sentimientos de solidaridad van también a los pueblos del Perú y del Paraguay, quienes tienen numerosos nacionales afectados por igual fenómeno. Mucho agradeceré al señor representante interino de Argentina y a los señores representantes permanentes del Perú y del Paraguay hacer llegar los sentimientos del Consejo Permanente de la OEA a sus respectivos gobiernos, así como las expresiones de condolencia a los familiares de las víctimas. Señoras y señores representantes permanentes, señores representantes alternos, corresponde hacer en esta ocasión un merecido reconocimiento al presidente saliente de este órgano, nuestro estimado colega y amigo, el embajador Denis Moncada Colindres, representante permanente de Nicaragua, quien durante los meses de enero a marzo de este año tuvo a su cargo liderar las tareas de este órgano. Estoy seguro que expreso la opinión y los sentimientos de todos los miembros del Consejo al reconocer y agradecer la excelente labor desarrollada por el embajador Moncada al frente del Consejo Permanente durante un periodo dedicado a la consideración de temas esencialmente sensitivos para los Estados miembros de la Organización de Estado Americano, como fue el tema de los derechos humanos. Durante el desempeño de su gestión, el embajador demostró profesionalismo, extremada paciencia, visión política y capacidad para acercar posiciones, características personales que ayudaron sin duda alguna al desarrollo exitoso de sus labores. Me complace invitar al embajador Moncada a que se acerque a esta mesa para recibir el mallete que le hacemos entrega en reconocimiento de su gestión como presidente del Consejo Permanente. Gracias. 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 Señoras y señores representantes, señor secretario general, señor secretario general adjunto, señor ministro. Permítame un paréntesis con motivo de ser esta la primera sesión ordinaria de este Consejo que me corresponde dirigir porque deseo manifestar el honor que representa tanto para el pueblo como para el gobierno de la República de Panamá como para mi persona presidir los trabajos del Consejo Permanente por los siguientes meses y reafirmar el compromiso del Estado que represento con la Organización de los Estados Americanos y sus dos objetivos sobre el fortalecimiento de la paz, la seguridad, el desarrollo integral y la promoción, defensa y difusión de los derechos humanos en el hemisferio. Somos conscientes de que hemos asumido la responsabilidad de desarrollar una ambiciosa agenda de trabajo. Dedicaremos todos nuestros mejores esfuerzos para trabajar junto con la embajadora Débora Mael Lovel, representante permanente de Antigua y Barbuda, en su capacidad de vicepresidente del Consejo Permanente y todos los señores representantes en la búsqueda de consensos para que de esta manera podamos garantizar los mejores resultados en lo relacionado con los trabajos preparatorios del próximo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General que se va a celebrar, como todos sabemos, en Antigua, Guatemala. De la misma manera, asumimos con entusiasmo el reto que significa el ejercicio que se está llevando a cabo en el seno de este Consejo sobre la visión estratégica del señor Secretario General y la sistematización y priorización de los mandatos. Nos comprometemos a efectuar nuestro aporte y ojalá que cuando llegue el momento de entregar esta presidencia a la delegación del Paraguay, contemos con la satisfacción de entregar la presidencia de un Consejo Permanente más dinámico y eficiente del que hemos recibido. Ahora procederemos a la discusión del tema número dos en la agenda del día de hoy. Para la consideración del siguiente tema relativo a la intervención del Comité Técnico de Coordinación del Proceso de Reducción de la Vigencia de El Salvador, vamos a otorgar la palabra al señor Ministro, pero antes vamos a atender una solicitud de uso de la palabra de la delegación argentina. Gracias, señor Presidente. Buenos días a todos. Señor Presidente, en primer lugar, mi delegación desea felicitarlo por haber asumido la presidencia de este Consejo. Tomamos nota con sumo interés sus palabras vertidas en este momento. Y señalar que contará con el apoyo de la delegación argentina para el desarrollo de sus tareas. En segundo lugar, queremos agradecer y felicitar al embajador Moncada de Nicaragua por la excelente labor llevada a cabo. También queremos saludar la presencia del Ministro de Justicia de El Salvador. Y finalmente, agradecer las condolencias presentadas esta mañana con respecto a las inundaciones y a las víctimas que tuvo mi país. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor representante de la República Argentina. Ahora sí, vamos a referirnos al tema de la intervención del Comité Técnico de Coordinación del Proceso de Reducción de la Violencia en El Salvador. Y para eso voy a tener el gusto de otorgar el uso de la palabra al señor Ministro de Justicia y Seguridad de Publicación. Señor Ministro, voy a hacer ahora sí uso de la palabra. Muchas gracias. Señor Presidente del Consejo Permanente, embajador Arturo Bayarino. Señor Secretario General de la Organización de Estados Americanos, don José Miguel Insulza. Señor Secretario General Adjunto, embajador Albert Ramdin. Excelentísimos embajadores, representantes permanentes, excelentísimos embajadores observadores permanentes. Señor Secretario de Seguridad Multidimensional, embajador Adam Blackwell. Distinguidos representantes alternos, funcionarios de la Secretaría, amigos todos. Si hubiera tenido que presentarme ante este distinguido foro a finales del año 2011 o a principios del año 2012, me hubiera presentado con mucha preocupación, con mucha frustración y también con mucha desesperanza. puesto que nuestro país, El Salvador, había sido considerado en esos años como el segundo país más violento del mundo en términos de homicidios cada 100.000 habitantes. San Salvador era la ciudad más violenta del mundo. También teníamos un promedio de homicidios en todo el país de 70 por cada 100.000 habitantes. Esa situación nos mantenía preocupados. Pero ahora la situación ha cambiado. Las calles de San Salvador ya no son más peligrosas que las calles de Kabul como lo eran en ese momento. En este momento, hemos iniciado un proceso de disminución de la violencia que nos ha dado resultado. Este proceso de disminución de la violencia tiene a la base algunos elementos. Uno de ellos es el fortalecimiento institucional. El otro es lo que la gente llama la tregua entre las pandillas. Y este es un proceso para nosotros verdaderamente inédito. Hemos encontrado una solución para disminuir la violencia en el país. que yo diría que es poco ortodoxa, pero que nos está dando muy buenos resultados. Ahora, puedo decir con mucha satisfacción, este día, que el año 2012 es un año ya de mucha esperanza. Después de tener 14 homicidios al día, los hemos podido bajar a 5 homicidios al día. Y el año 2011 terminamos con 4.371 homicidios. El año 2012, a partir del mes de marzo, donde comenzamos a implementar estos nuevos planes, estamos terminando con 2.576 homicidios. Si nosotros tomamos el parámetro de disminución de violencia a partir del mes de enero, habríamos reducido aproximadamente un 40% de los homicidios en el país. Si lo comenzamos a partir del mes de marzo, que es el mes en que comenzamos a echar a andar estos planes, la disminución todavía es más dramática. Es arriba del 50%. Es decir, en el año 2012 tuvimos entre 2.500 y 3.000 homicidios menos en comparación con el año anterior. Para nosotros es importante que 3.000 hogares, 3.000 madres salvadoreñas ya no lloraron la muerte de sus hijos. ¿Y cómo logramos desarrollar este proceso? Primero, partimos de la base y del entendimiento de que el mayor generador de violencia en El Salvador eran las pandillas. Y estas pandillas estaban conformadas o están conformadas en su mayoría por jóvenes, delincuentes. Y ellos eran responsables de más del 90% de los homicidios en el país. Y dentro de ese 90%, el 85% de las muertes tenía que ver con la guerra entre las pandillas. Pues nosotros reflexionamos y dijimos, quien controla las pandillas va a controlar el 90% de los homicidios en el país. Y quien controla la guerra entre las pandillas va a controlar el 85% de las muertes en el país. Pero teníamos un dilema. Y el dilema tenía que ver con que el gobierno salvadoreño no tiene como política sentarse a discutir temas con delincuentes ni con terroristas. Pero para resolver ese problema, lo que hicimos fue abrir el espacio y dar oportunidades para que la sociedad civil y la Iglesia Católica realizaran este trabajo. Y la Iglesia Católica y la sociedad civil se reúnen con los líderes de las pandillas. Y logran un acuerdo de reducción de violencia entre ellos y también un acuerdo en detener la guerra. Quiero decirles que esta guerra entre las pandillas en mi país todavía no ha terminado. Este proceso de tregua que se inició con la mediación de la Iglesia y la sociedad civil todavía nos arroja un promedio de 5.6 homicidios al día. Tenemos un gran reto por delante. Pero hemos iniciado un camino que de alguna manera nos representa una luz y una esperanza al final del túnel. Esta reducción de la violencia que ha llamado mucho la atención en la comunidad internacional, que nosotros consideramos que este es un proceso, el proceso más exitoso de disminución de la violencia en todo el hemisferio occidental en el año 2012. ¿Puede ser sostenible o no puede ser sostenible? Algunas personas nos decían al inicio de este proceso que iba a durar nada más una semana, que estaba pegado con saliva. Pero ya tenemos 13 meses de seguir disminuyendo los homicidios en El Salvador. Y esto no solamente ha sido posible por el esfuerzo que hemos estado realizando los salvadoreños en el marco de esta estrategia de disminución de la violencia que tiene como base, como dije, la tregua entre las pandillas, sino que también ha sido posible por el apoyo que hemos recibido de la Organización de Estados Americanos. Y por eso quiero agradecer públicamente a su Secretario General que creyó en nosotros y que visitó a El Salvador y que estuvo presente cuando las pandillas comenzaban a desarmarse y entregar armamento. Él presenció una entrega de armamento, posteriormente tuvimos otra entrega de armamento, y por eso hemos recuperado más de 450 armas que han salido de las calles y que no están asesinando a salvadoreños. El Secretario creyó en nosotros, igualmente el Secretario de Seguridad Multidimensional que está jugando un rol importante en apoyo a este proceso. Sin ese apoyo, posiblemente no hubiera sido sostenible mantenerlo. Hemos seguido caminando. Ya no somos el segundo país más violento del mundo. Hemos pasado de ser el segundo a ser el número 43. El Salvador, hoy por hoy, es un país bastante seguro. Como ejemplo de eso, les puedo decir que hay al menos cinco ciudades estadounidenses que son ahora más violentas que la ciudad de San Salvador, que ha sido tradicionalmente la más violenta en nuestro país. y estoy hablando de ciudades estadounidenses como Nuevo Orleans, Detroit, Oakland y otras. Quiero dejar claro en este momento que hay un compromiso de nuestro gobierno de llevar adelante este proceso que ha pasado a una segunda fase, en donde todo el trabajo que estábamos haciendo a nivel del gobierno central lo estamos trasladando a los municipios, en donde los alcaldes hoy se han convertido en los líderes de este proceso y han comenzado a tomar contacto con los jóvenes que han estado involucrados en actividades de pandillas y cometiendo delitos. Y han adquirido el compromiso de disminuir la violencia en esos municipios. Y en la mayor parte de casos, eso se está cumpliendo. Sin embargo, hay un compromiso de nuestro gobierno de llevar los planes sociales a estos municipios, que los llamamos nosotros libres de violencia, para darle oportunidades a los jóvenes para que dejen las pandillas y encuentren un modo de vida diferente e ilícito para seguir viviendo. En nuestro país hay una alta tasa de desocupación y muchos jóvenes ingresan a las pandillas porque no encuentran trabajo y no encuentran otra forma de vida. No con esto estoy justificando que la pobreza está relacionada directamente o se debe solucionar sus problemas ingresando actividades delincuenciales. Ahora, en el marco de este nuevo ambiente de seguridad y de esta tregua entre las pandillas, los planes sociales del gobierno que antes no podían llegar porque las pandillas no lo permitían, están llegando. Por eso es que es tan importante la colaboración internacional. Y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que nos ayude a sostener este proceso que es tan importante para nosotros para poder generar trabajo para los jóvenes, para poder tenderles un puente para que abandonen las actividades delincuenciales y se dediquen a actividades ilícitas encontrando trabajo digno en sus municipios. Quiero terminar el compartir esta experiencia con ustedes agradeciéndoles su atención y esperando contar con el apoyo político y aquellos que puedan ayudarnos con recursos para continuar este proceso de pacificación en el país lo puedan hacer. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Ministro, por compartir con los miembros de este Consejo Permanente esta feliz iniciativa que en el marco de los avances logrados en la lucha contra la violencia permitirá reforzar la asistencia a la seguridad con el propósito de fortalecer el proceso de pacificación social y la tregua entre pandillas en El Salvador. Un esfuerzo debemos reconocer como uno de los más significativos hasta el momento en la lucha contra este gran problema hemisférico que es la lucha contra la violencia. Señor Secretario General, quiere hacer uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Cuando esta mi primera intervención en el Consejo Ordinario de esta ocasión quiero felicitarlo por haber tasomido a la presidencia de nuestro Consejo agradecerle sus palabras esperanzadoras respecto del trabajo que vamos a realizar en las próximas semanas con miras a nuestra Asamblea General y desearle mucho éxito en el cumplimiento de sus funciones. Quiero reiterar además mis condolencias a la República Argentina, a sus ciudadanos por el fallecimiento de tantas personas y a los dramas producidos con ocasión de las tormentas que asustaron no solamente a esta hermana República sino también a Paraguay y Uruguay. En otro tema, también quiero agradecer al señor Secretario, señor Presidente y Presidente nuestro condolences a la República de los Estados Unidos a su Departamento y a su familia de un diplomado de Anz Medinghoff que fue killed en Afganistán. Ella fue una muy joven de nuestra profesión y me da certeza hermoso que se me recuerda una vez en un momento que los diplomados y las personas que trabajan en Afganistán son afectados por la violencia que ocurre en varios países. Anz Medinghoff fue desarrollando en ese momento la actividad cultural. Ella no era una carrera diplomata sino que había tomado oficina. Ella fue llena de esperanza para el futuro. Y yo realmente me siento muy sorry de haberle con las condolences aquí a la diplomática y a la República de los Estados Unidos. Gracias por eso. Quiero decir que precisamente el que refería el señor presidente del presidente del ministro de Seguridad Pública de El Salvador hemos estado muy vinculados a este proceso desde hace algún tiempo. Quiero que realmente dar un par de experiencias. Yo estuve efectivamente el año pasado en el mes de junio si no me equivoco por invitación del obispo Fabio Colindres de la sociedad civil y también por cierto en una visita formal al gobierno de El Salvador oficial en contacto con este tema por primera vez. Nosotros somos una organización que se precia no solamente de hacer estudios a veces hacemos estudios hacemos investigaciones sobre temas como el tema de las locas que estamos haciendo ahora sino fundamentalmente de actuar en las áreas políticas de derechos humanos de seguridad pública de desarrollo. Lo importante aquí no son ni las cifras ni las teorías son las acciones que realizamos. Por cierto disponemos de una vasta información para ello pero en estos temas la acción de la organización siempre tratamos de actuar en función de los pilares de nuestra organización. Y esto me pareció a mí un tema importante porque era precisamente una acción que se nos proponía que daba resultados específicos. Ciertamente había puntos como lo ha mencionado el señor Ministro había puntos difíciles no es decir la mayor parte de las personas que habían adoptado estos habían llegado a acuerdos para reducir la violencia eran personas que estaban condenadas por crímenes graves y dicho sea de paso no ha habido en esto ninguna amnistía ni ningún perdón ellos siguen estando en la cárcel. Conversar con ellos tenía algunos costos la parte de la violencia se mantenía aún pero el resultado pero el efecto concreto de lo que estaba ocurriendo era que morían cada noche mucho menos jóvenes que los que habían muerto algunos meses antes frente a ese resultado concreto a lo que ha dicho el señor ministro que 3.000 madres salvadoreñas no lloran la muerte de sus hijos cosa que podría haber ocurrido en este en este periodo fue lo que nos motivó a actuar y ofrecer el respaldo del secretario general como un garante de esta tregua me reuní con la gente de la Mara en la prisión y luego recibir de ellos y esa es la segunda experiencia a la cual quiero referirme porque tiene que ver con las cosas que hemos hablado hoy día sobre la violencia y sobre la droga etcétera recibir luego una entrega simbólica de armas que quiero decir que era más grande que cualquier entrega del mismo tipo que había recibido yo por ejemplo o que habíamos recibido en el caso de los paramilitares en Colombia es la cantidad de bolsas con armas largas que de manera simbólica nos fueron entregadas esa mañana simbólica en el sentido que no era se nos decía que no era un gran número era mucho menos que las que tenían nos daban una parte que se pudiera manejar en una plaza central de San Salvador era muy muy impactante y así daba que preguntar no solamente por qué se cometían estos crímenes sino de dónde salían tantas armas para permitirlos y hemos seguido trabajando en esto y creo que ha sido positiva la forma en que la sociedad civil en que cada vez más gente de la sociedad civil y otra gente se ha ido incorporando a esto y las cosas que hemos hecho hemos organizado una orquesta juvenil por ejemplo en la cárcel femenina de San Salvador con jóvenes mujeres en este caso de las distintas pandillas que no es que antes no hubieran tocado música juntas simplemente no se hablaban juntas no estaban nunca juntas no se reunían jamás hemos desarrollado actividades culturales de promoción de diálogo etcétera y como ha dicho el señor ministro esto ha tenido un efecto llevamos 13 meses en esto pero llevamos 13 meses y no estoy hablando aquí por la OEA en este caso sino que por el gobierno de San Salvador y por su sociedad civil con muy pocos con muy pocos recursos porque hablamos mucho de la paz pero no ponemos los recursos donde la paz se puede hacer y aquí es un lugar donde se puede hacer la paz donde se puede reducir las muertes por eso este llamado que hace señor ministro yo reitero aquí yo creo que a veces miramos con mucha atención a otros programas que no tienen el mismo efecto y no ponemos los dedos en la llaga donde tenemos los programas tienen efecto aquí hay que decongestionar las cárceles hay que separar los reos por delitos no violentos o no son delitos de sangre permitirles una rehabilitación hay que ayudar a buscar trabajo a una cantidad de gente de las maras porque aunque sea un poco brutal decirlo ellos al reducir la violencia están abandonando su trabajo lo que habitualmente hacen y es necesario ofrecer a los que están en libertad condiciones de vida o condiciones de ganarse la vida de manera digna y no caer en lo que han caído sus líderes que están en la cárcel el gobierno de Salvador hace un esfuerzo enorme en esto y yo creo que es importante que sobre todo cuando hablamos mucho de la seguridad y la paz en Centroamérica nos esforcemos no solamente primero por mantener ese proyecto también queremos hacer cosas parecidas en otros países maras existen en Guatemala en Ucupandilla existen en Honduras existen en otros países y nosotros queremos tratar de llegar a ello esto ha abierto un camino esto ha abierto un camino en los países que tienen más dificultades y ojalá que podamos ayudar a abrir ese camino señor presidente con la ayuda de todos los países y la gente de buena voluntad de este hemisferio muchas gracias muchas gracias por sus comentarios señor secretario general propongo ahora que el consejo permanente el salvador el embajador Massa tiene el uso de la palabra muchas gracias señor presidente en primer lugar felicitarlo por el inicio de este periodo ordinario de sesiones de este consejo permanente también demostrar nuestra solidaridad con el pueblo y gobierno de Argentina por los acontecimientos de la naturaleza y la pérdida de vidas indudablemente es lamentable agradecer al señor secretario general por este esfuerzo que ha venido realizando como usted lo ha dicho siempre señor secretario general de la OEAS se habla mucho pero a veces se dice poco y esto es importante aquí son resultados la exposición del señor ministro de seguridad y justicia de El Salvador nos presenta cifras importantísimas que esto va caminando son resultados concretos como bien lo señalaba necesitamos la cooperación del hemisferio necesitamos la cooperación de los países amigos y esto es importante para nosotros creo que es un programa que en perspectiva seguirás con con buen viento y y es importante pues naturalmente solicitarles a ustedes el el respaldo reitero mis agradecimientos señor presidente de este consejo por incluir el tema muchas gracias gracias señor embajador no hay más observaciones propongo al honorable consejo permanente que tome nota de la información que acabamos de compartir con el señor ministro Mujía Payés así como de los comentarios del señor secretario general y de el distinguido embajador masa no habiendo objeciones quedaría así aprobado aprobado la sesión continuamos con la sesión Señoras y señores representantes, atendiendo una feliz iniciativa de la misión permanente de Canadá ante la OEA, celebramos hoy aquí el Día Internacional de la Francofonía como tema número tres de esta reunión, celebración con la que debemos reconocer la diversidad y el gran patrimonio cultural de las naciones de habla francesa, así como los lazos de cooperación que cada vez más se van afianzando en la Organización Internacional de la Francofonía y esta organización. Para ello tengo mucho gusto en saludar y ofrecerle una muy cálida bienvenida en el seno de este Consejo Permanente al Embajador Phillips Zabado, representante permanente de la Organización Internacional de la Francofonía ante las Naciones Unidas y a la señora Lauren Jiménez, representante de esta organización con sede en París. Embajador Zabado, sea usted bienvenido y tiene derecho a hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario general. Gracias, señor embajador, señores representantes de los países. Es un gran placer para la Organización Internacional de la Francophonie de s'associar hoy a l'Organización de los Estados Unidos para celebrar una visión del mundo. Como se ha dicho siempre, y viene de un pequeño país de África de l'Ouest, donde bien souvent, mi gran madre me decía que cuando se quiere ir rápido, cuando se quiere ir rápido, se quiere ir rápido, se quiere ir solo. Pero si se quiere ir muy bien, se quiere ir en equipo con muchos amigos y es cierto que que ustedes alcanzan su objetivo, incluso si es lo entero. Para nosotros, la Organización Internacional de la Francophonie, nosotros nos asociamos a la Organización de los Estados Américos para ir lo más lejos posible en la marcha de lo que queremos para nuestra planeta, a saber un mundo mejor, un mundo donde vivir juntos debería ser siempre la prioridad. Y quiero saluer esta iniciativa de hoy, que permite que podamos nos asociar y, en algún momento, decir lo que hemos podido hacer juntos. Porque, en realidad, tenemos seis de los países que son membres de la francophonie y viceversa. No voy a decirlo, pero quería decirlo que el último país que ha reído la francophonie a Kinshasa, es el Uruguay. Y, por nosotros, eso significa que, de más en más, al menos de la lengua que tenemos en partage, es principalmente las valores y las visiones que debemos consolidar. Y, cuando he escuchado, con mucho interés, lo que he escuchado, con mucho interés, lo que ha sido dicho por los honorables ministros que me han precedido a este panel, yo me he preguntado, si me he encontrado en la organización de la francophonie, o, todo simplemente, en las Naciones Unidas, o ayer. Eso significa, finalmente, que el hombre es el centro de todas las preocupaciones, y que nos debemos, gracias al diálogo, renforcer esta visión del mundo. Para nosotros, naturalmente, la organización es muy joven, porque ella es nida en 1970 en un país de l'Africa de l'Ouest, al Sahel, en la presencia de varios presidentes de la época, que venían de Asie, pero también de Afrique del Nord, de Europa y de ayer. Y, uno de los últimos membres fundadores de nuestra organización, era el rey Sianouk, que nos ha quedado recientemente. Es decir, entonces, que, tal vez, la cultura, la cultura, como lo hablé antes del presidente y el secretario general, la renforcer, es al principio del desarrollo y a la fin del desarrollo. Y, este partaje y las soluciones innovantes que nos tratamos de encontrar a través del mundo renforcen las ideas de los derechos de la humanidad, renforcen la promoción de la democracia, renforcen la consolidación de la paz. Y, por eso, que nos partagemos esta diversidad cultural. Y, por eso, después de hoy, a Nueva York, tenemos una reunión con el primer responsable del multilinguismo a la ONU, con los otros aires linguísticos, como la vuela, para discutir de nuestras preocupaciones comunes, para que el diálogo, el renforzo de las experiencias, pueda ser el mejor compartido. Yo, quiero decir, que esta diversidad cultural nos permite, cuando estamos en un país y que podemos utilizar la lengua del país, de renforcer las operaciones de mantenimiento de la paz, pero también de renforcer la amistad entre los pueblos y la solidaridad. Y, por eso, es importante que nosotros podamos ver lo que queremos para nuestro mundo. Y, por eso, un de los ejemplos, es que, después Rio, más 20, también, nos vemos en un momento de preguntar cómo renforcer los objetivos de desarrollo durable desde 2015, en mirando que tenemos los mismos problemas y, a veces, las mismas preocupaciones, es decir, rarararar la lucha contra la pobreza, rararar el hecho que las grandes ciudadanas urbaine, son des préoccupations, mais quelquefois, accompagner des élections. Aller sur le terrain, comme vous l'avez fait, M. le Secrétaire Général, avec beaucoup d'audace et de dire toujours que lorsqu'il y a un malentendu, on peut associer nos énergies et voir comment souligner cette vision. M. le Secrétaire Général, vous avez signé l'année dernière à New York avec la francophonie cette nouvelle vision et cette coopération nouvelle. Nous pensons que ces objectifs vont encourager et consolider tout ce que nous faisons et 77 pays membres qui sont donc de notre organisation et qui sont à l'ONU montrent que un tiers de nos pays sont à l'ONU. C'est dire donc que c'est une force, c'est dire aussi que c'est un bon partenariat, que nous devons donc partager dans un cadre normatif avec des accords pour que les programmes d'action puissent évoluer. Tout à l'heure, et j'en aurai fini, nous avons l'organisation de la francophonie soumis à ONU femmes il y a quelques semaines, la déclaration et le plan d'action que l'on peut montrer et porter à plusieurs pays de notre communauté pour consolider les préoccupations liées aux femmes. Nous avons naturellement les violences faites aux femmes mais nous avons aussi la vérité historique qui dit qu'aujourd'hui quand une femme a un emploi certainement ceux qui bénéficient du produit de cet emploi sont certainement plus nombreux. Et enfin, lorsqu'on dit qu'éduquer une femme c'est éduquer la nation, cela montre également que les questions transversales qui nous préoccupent qui préoccupent la jeunesse qui préoccupent donc le monde d'aujourd'hui qui est finalement un village global relié par tout ce que l'on peut voir et dire devrait nous permettre de regarder dans la même direction. C'est pour cela que ces intérêts communs que nous avons ces volontés nous essayons de les traduire chaque jour et je voudrais encore une fois vous remercier de nous avoir accueillis parce que c'est aussi un esprit d'ouverture. Lorsque nous parlons ou que nous nous comprenons ou que nous discutons l'humanité avancera certainement dans ce dialogue constructif. Voilà pourquoi je voudrais encore vous remercier de m'avoir donné la chance de parler ou d'exposer ce que nous avons comme objectif au nom du président Abdou Diouf le secrétaire général qui avec la même solidarité a toujours souhaité que nous puissions avoir des protocoles d'accord avec vous mais aussi avec le Commonwealth avec la CARICOM et bien d'autres et je voudrais encore remercier le président de Haïti qui a insisté et qui a accéléré cette coopération avec l'OEA dont nous verrons certainement les fruits. Encore une fois merci car ma grand-mère me disait que lorsque vous prenez la parole il faut avoir pitié de celui qui vous écoute. Muchas gracias. muchas gracias por su presentación embajador Zabado ahora me es grato conceder el uso de la palabra al señor secretario general muchas gracias presidente señores representantes permanentes y alternos messieurs embajadores Philippe Zabado representant permanente de la francophonie devant les nations unies c'est un honore premier pour moi monsieur de vous recevoir dans les scènes de notre maison des Amériques nous avons des relations des rapports très importants avec l'organisation internationale de la francophonie sur la base non seulement de ses idéales et buts communes mais aussi d'un important lien de coopération et je voudrais m'excuser parce que mes paroles sont en espagnol je parle très mal le français ce discours devrait être dit en français parce que il y a au moins sept pays de cette organisation qui sont membres de la francophonie Canada Dominique Haïti République Dominicana Santa Lucia Uruguay et aussi très importants membres permanents France la France Belgique Luxembourg Morocco et Monaco à l'heure de Je vais continuer en espagnol si vous me permettez de la l'heure de la Asamblea General de Naciones Unidas la misión permanente de la francofonía abriu sus puertas para poder firmar en su sede un acuerdo de cooperación dirigido a promover la paz fortalecer la democracia y proteger los derechos humanos. Este acuerdo es un paso muy importante al desarrollo de nuestra cooperación, una herramienta para el intercambio y desarrollo de iniciativas. Nos hemos comprometido en específico a trabajar en tres áreas. Primero, la promoción y protección de los derechos humanos. Segundo, la observación electoral. Y tercero, mecanismos de participación de la sociedad civil. Esperamos en esta jornada poder compartir nuestras experiencias en estas materias, sobre todo en los niveles que hemos señalado. Como usted bien sabe, nosotros tenemos un trabajo muy fundamental en materia de derechos humanos. Tenemos también más de 50 años de experiencia en materia de observación electoral. Y al mismo tiempo, estamos permanentemente trabajando para fortalecer el proceso electoral en los distintos países miembros. Sabemos también que la francofonía realiza misiones de acompañamiento de estos procesos, ofreciendo apoyo a sus Estados miembros. Y creemos que en conjunto podemos desarrollar actividades no solamente a las cuales están invitados, no solamente en los países miembros de la francofonía, sino también en otros países miembros de esta organización, a la cual ciertamente estaríamos muy complacidos de tener observadores de ustedes. Yo estoy seguro también que en distintas materias en que estamos trabajando con la sociedad civil, el programa de apoyo a sistemas legales, facilitadores judiciales, redes de capacidad electoral, inclusión social de la mujer, derechos humanos, afrodescendientes, pueblos indígenas, etcétera, prevención de la tortura y otros, podemos también compartir experiencias de manera muy significativa. Hoy vamos a realizar en esta organización una serie de actividades para intelectual, aprender, reflexionar sobre la riqueza, la diversidad, la cultura y la historia de los pueblos de habla francesa. Hemos tenido también otras actividades en nuestros Estados miembros y permanentes, con ocasión del mes de la francofonía al cual nos estamos sumando en esta ocasión y quiero reconocer los esfuerzos que los países miembros de la francofonía y de la OEA han realizado en esta materia. Quiero nuevamente invitar a todos ustedes a unirnos en esta celebración y agradecerle a su embajador su presencia en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario Esmeral. Para realizar sus consideraciones en torno a la celebración del Día Internacional de la Francfonía, le concedemos el uso de la palabra a la delegación de Haití. Gracias, señor presidente. Yo quería, antes de todo eso, señor presidente, profitar de esta oportunidad para felicitarse, después de haber assumido el 1er avril, la presidencia del Consejo Permanente. Yo quiero reconocer el apoyo de mi delegación y el grupo CARICOM para ayudarles a cumplir la noble tâche que consiste a mener bien los trabajos. Yo quería también profitar para felicitar el embajador de la Nicaragua, quien ha cumplido un trabajo extraordinario a la cabeza del Consejo Permanente. Yo quiero reconocer la oportunidad para expresar las simpatías de la misión haitiana y del pueblo haitiano a la misión de la Argentina y de las Estados Unidos de la América, a la suite de las inundaciones que han frappado de la Argentina y del décimo de un diplomate americano, recientemente en Afganistán. Yo me ríjus aujourd'hui de prendre la parole, ante esta Assemblée, en el cadre de la conmemoración de la Juni Internacional de la Francophonie. En efecto, como s'est recientemente interrogé su Excellencia Abu Diouf, secretario general de la Francophonie, en su mensaje del 20 marzo dernier, il a dit « Qu'advindría-t-il à la francophonie si nous devions laisser s'effacer le trait d'union qui nous relie ? Qu'advindría-t-il de notre communauté si la francophonie devait recourir au mieux à la traduction, au pire, au seul usage de l'anglais lors de ces interventions, de ces réunions, de ces concertations, à l'instar de la pratique de la langue unique qui s'est largement répandue dans les organisations internationales et régionales ? Je veux souligner que récemment, à Port-au-Prince, en février 2013, lors de la tenue de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CARICOM, le français a été adopté comme nouvelle langue de travail au sein de l'organisation appelée CARICOM. Tout ceci vient justifier l'intérêt que nous accordons à cette célébration du jour. Nous portons la détermination de la République d'Haïti de rester constante et proactive au sein de l'organisation de la francophonie. Je veux rappeler que l'école de la création de la première institution francophone à Niamey au Niger, le 20 mars 1970, résonne encore en Haïti et nous jouons nos voix à celles des 250 millions d'hommes et de femmes ayant en partage la langue française disséminée à travers les 57 États membres et les 20 pays observateurs de l'organisation célébrant cette journée internationale de la francophonie. Dans ce contexte, la francophonie se veut pour nous non seulement un instrument d'autonomie, d'expression, de négociation et de dialogue, mais aussi un espace identitaire. En effet, l'intérêt de ma délégation pour discer comme francophone est réel, car elle entend assurer une contribution efficace et efficiente dans le processus du renforcement de la langue française au sein de l'organisation. Monsieur le Président, la francophonie dans le cas d'Haïti soutient le projet humain de plus de 10 millions d'âmes. Elle s'exprime aussi à prévoir notre créolité qui définit le mode de notre être au monde. Beaucoup d'entre nous se définissent comme caraïbéens à partir de notre espace géographique. Ainsi, j'appelle francophonie un espace de valeur universelle qui rende possible la fraternité, le partage, l'échange et la communion entre des communautés, des nations et des peuples. La francophonie fait partie depuis plus de 200 ans de notre héritage socio-culturel haïtien. L'un des premiers actes posés par le fondateur de notre nation, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, a été d'instituer le français comme langue officielle de la nation haïtienne. Nous ne cessons aussi jamais de répéter que c'est grâce à Haïti que le français est devenu en 1945 langue officielle de travail des Nations Unies. Monsieur le Président, je voudrais pour conclure remercier cette Assemblée et les distingués invités pour nous avoir accompagnés aujourd'hui dans la célébration de cette journée réservée à la francophonie. Nous nous sentons fortement liés aux idéaux de cette organisation internationale vivante et vibrante grâce à sa diversité culturelle. Elle est pour nous l'expression d'un sentiment commun de solidarité et de multilatéralité, garant d'un monde pacifique meilleur où chaque pays trouvera sa place en affirmant son identité dans le Conseil des Nations, selon les mêmes valeurs démocratiques et universelles. Merci. Merci à vous. Nous nous donnons la parole à la délégation du Canada. Merci, Monsieur le Président. Le Canada est très heureux de participer encore une fois cette année à la célébration annuelle de la francophonie et ainsi partager la diversité de cette culture avec nos partenaires des Amériques et d'ailleurs. La participation du Canada à la francophonie met en valeur la dualité linguistique de notre et notre pays et notre attachement aux valeurs partagées dans l'espace francophone. Cette grande communauté fait partie intégrante de l'identité canadienne et contribue à lui conférer son caractère unique. C'est aussi un atout indispensable pour notre avenir. Reconnaissant le rôle vital que joue la francophonie dans le maintien et la promotion du français à travers le monde, notre gouvernement est fier d'en être un contributeur important. Le Canada s'attache en particulier à y promouvoir le développement démocratique, le respect des droits de la personne, la consolidation de l'état de droit ainsi que la paix et la sécurité et valeurs qui unissent les membres de l'organisation internationale de la francophonie et de l'OEA. Nous tenons à remercier les contributeurs ainsi que tous ceux qui ont permis la réalisation de cette journée de célébration et nous invitons toutes les délégations à prendre part aux célébrations de cette journée à l'OEA et aux différents événements francophones et francophiles organisés par les missions de la France, d'Haïti, de la République dominicaine, de Sainte-Lucie et du Canada. Je vous invite également à vous joindre à nous pour une réception suite au Conseil permanent. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi, Ambassadeur Philippe Savadougo, pour votre message en 300. Monsieur le Président, permettez-moi de commencer par exprimer le plaisir de cette délégation de nous associer avec nos collègues des États membres francophoniques et avec tous nos frères ici présents en célébration de la francophonie. Le gouvernement de Saint-Lucie attribue haute importance à notre raison à la francophonie et mon pays a bien saisi chaque opportunité de promouvoir sa vision et sa philosophie. Bien sûr, ce que nous inspire comme des pays multi-ethniques au tout le monde, c'est l'acceptance avec grand plaisir de notre diversité et notre créativité sous le drapeau commune de la langue française et sa culture. Eu app Maple Leafs Resource. Il est Voltage Il nous dit Phépons Il nous auit du moyen de une sorte de sonir à la profette d'chripie à la boxe 둘 et à l'blue à la plate de campfire à la manière national à laρεure à l'écoutée à la personbouvoir à la réalité à la science … à la Première Allons-keit Je vous réveillez qualité à laą à la tô Mr. Chair, this year's celebrations of the Francophonie were held under the theme La Francaise est une chance pour la jeunesse. La jeunesse est une chance pour la Francaise. This is quite pertinent, as its focus is twofold. The power of the youth who will be the leaders of tomorrow, as well as the opportunities available to them in utilizing the French language. In our celebration of Francophonie, St. Lucia held a number of activities, including a contemporary dance production featuring world-renowned French dancer Catherine D'Enesy, the theater production of the play La Cage by Ava Gardner, as well as the annual Francophonie Spelling Bee. These events were also the occasion to pay tribute to the Creole language, which is really our national language. Mr. Chair, the French language, however, has continued to enjoy a position of priority and prestige in St. Lucia, having been the first foreign language taught in our school system. Currently, it is being taught in 23 of our 25 secondary institutions and 13 primary schools. St. Lucia's are continually encouraged to become multilingual, and the government has taken concrete steps in so doing by signing the linguistic pact with the international organization for the Francophone in October 2010. This pact has its main objective to promote the use of the French language in St. Lucia. The language is not a hidden treasure for those of us who utilize it. It is the driving force which ultimately unites and links us, despite race, origin, nationality, and location. We are sewn together by the fabric of this language and is an expression of our values, solidarity, and cooperation. Our history and culture in St. Lucia has earned us a legitimate place in the Francophonie community which embraces diversity as one of its main pillars of development. And indeed, St. Lucia epitomizes diversity in our history, cultural, and linguistic expressions. We have embraced our entire heritage which is made up of English, keol, et foncé. Monsieur le Président, ma délégation, voudrez souligner que ce que nous partayons dans le francophone c'est encore plus fondamental qu'une langue commune. We as a community of nations promote our shared values and seek the empowerment of our peoples through the socio-economic and sustainable development of our territories. Today, in these celebrations, we reiterate our commitment to the promotion and advancement of the mutual ideals and principles of the Francophonie with every aim to solidify our community. I will now go into a little keol. C'est Jean Sainte-Lisi, sou ka kite ekoute, mwen vle du zot aujourd'hui bon fete francophonie. Mwen sav zon am ka ekoute pis zovle wèl mwen vle tan mwen diya kreol a organizes chansala bon fete francophonie. Merci, monsieur le president. Mwen vle Mwen vle Mwen vle Mwen vle gracias a usted, señora embajadora. Ahora los invito a que escuchemos al representante del Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer la presencia del embajador Filipe Zavadou en este día de celebración. se ha mencionado al Uruguay minutos atrás y por esa razón es que pedimos el uso de la palabra. Uruguay hace 6 meses aproximadamente adhirió como miembro observador a la Organización Internacional de la Francofonía. Entonces, aquí quería expresar en este foro, compartir en este consejo permanente cuáles fueron las ideas que sustentaron el ingreso de Uruguay a esta organización. La cultura francoparlante se encuentra en la génesis de nuestra República y ha acompañado el desarrollo histórico nacional transmitiendo y difundiendo sus valores humanistas. La francofonía constituye un espacio que va más allá de la promoción de la lengua francesa y de la diversidad cultural y lingüística para constituir una dimensión política, lingüística y de cooperación entre Estados y pueblos con el objetivo de promover un conjunto de valores y principios que Uruguay defiende. La consolidación de la democracia, la protección de los derechos humanos, el diálogo de culturas y de civilizaciones, la cooperación multilateral, la solución pacífica de conflictos y la promoción de la educación y de la formación son objetivos de la francofonía que Uruguay suscribe plenamente y para los que contribuye en forma permanente. En este sentido, ante su candidatura como miembro observador de la Organización Internacional de la Francofonía, Uruguay destacó cuatro áreas principales. Muy brevemente, ellas fueron, en primer lugar, los vínculos históricos de Uruguay con Francia y con otros países integrantes de la francofonía. En segundo lugar, la dimensión lingüística, educativa y cultural y la voluntad de seguir favoreciendo el desarrollo del francés como lengua extranjera en el sistema educativo a nivel nacional. En tercer lugar, la dimensión política a través del compromiso y la contribución permanente del Uruguay a los valores y principios que defiende la francofonía, como decía recién, la consolidación de la paz, la promoción de la democracia, protección de los derechos humanos. Ello se traduce a través de la inserción internacional de Uruguay su vocación multilateralista y su posicionamiento en los temas prioritarios de la agenda internacional que también forman parte de la agenda de la francofonía. Finalmente, la dimensión estratégica de la adhesión de Uruguay y el aporte que podrá realizar bajo el estatus de país de observación en la francofonía como un articulador y como puerta de ingreso y puente de la francofonía hacia los países hermanos de América Latina. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. de la francofonía de la francofonía de la francofonía de la francofonía y la francofonía de la francofonía de la francofonía de la francofonía de San Quince Nevis. San Quince Nevis ne puede jamais manquer l'occasion de célébrer y, étant donné l'affinité et le goût des citoyens de San Quince Nevis pour la grande cuisine, la romance et le bon vin, je pense assez fortement qu'il reste avec nous dans les cœurs des vestiges de la présence française dès le XVIe siècle. Avec toute la porte recommandée de la francité que ma délégation puisse mobiliser en ce moment, permettez-moi au nom de San Quince Nevis de féliciter tous les États hemisphériques de la francophonie, nos frères qui siègent à la table familiale où nous célébrons la réalité que dans les Amariques, l'un des piliers essentiels de notre force hémisphérique et de sa promesse, c'est la richesse de notre diversité. Malgré le fait qu'aujourd'hui, San Quince Nevis n'est plus membre de la famille francophone, faire un juste titre et un peu exclusif, nous restons toujours fiers d'avoir goûté de l'influence française dans le XVIe siècle, lorsque les Britanniques et les Français ont décidé de partager entre eux l'île de San Quince et de coexister en paix. Aujourd'hui, notre vie principale conserve le nom français de basse terre en honneur et en hommage de ce fait historique et une vie fondée en 1627 par les Français. Today, our dialect is replete with idiomatic expressions which testify to how the French language has been ingrained into our local dialect. and in basic parlance with the richest exchanges for everyday expression and for humour. The French may have left us in the late 1600s, but we are hard to leave and the language finds a way to be one with us to the extent that in St. Kitsin-Nivas good friends in our daily parlance are bon comme ça. Juicy gossip is mele and an inquisitive person is very mele. We also have, when you listen to non-religious music on Sundays, the fact that our grandparents told us that we were listening to quele bay, which I understand is derived from music quele bet. So we say quele bay. Place names such as Beltette, La Vallée, Dieppe Bay abound. And our national flower today remains the Poinciana, named after the French governor of St. Kits, the first French governor of St. Kits, du Poinci. Alas, Mr. Chairman, we are no longer French speaking, but we appreciate the strategic importance of the cooperation and the friendship afforded. As such, St. Kitsin-Nivas not only maintains the strength of existing bilateral and multilateral relations with our French-speaking brothers and sisters, but we also work aggressively towards the further deepening of cultural ties, the creation of growth opportunities for the mutual benefit of our countries and our people, and the erosion of barriers which hinder access and dialogue. Chers amis francophones, nous sommes conscients du fait que nous devons faire l'effort de communiquer avec vous dans votre langue. Et à St. Kitsin-Nivas, étudier le français, c'est obligatoire pendant les deux premières années du secondaire. Notre défi est de faire comprendre notre population entière qu'avec nos voisins si proches, la Guadeloupe et la Martinique, à moins qu'une de nos cités, de nos côtés, l'étude et la pratique du français doivent durer toute la vie vers la construction des ponts fraternels. La langue est un atout qui transcende les frontières de la mer et de l'espace et nos enfants méritent d'être conscients de la valeur et des avantages de parler toutes les langues de notre hemisphère, le français bien inclus. Donc, ma délégation défie à la francophonie de nous voir tous comme des étudiants potentiels. Aidez-nous à développer la langue des lignes qui sont plus puissantes que les échanges diplomatiques dans lesquels les traducteurs enjambent la fossée de la langue. Nous devons donner le don de la langue à toutes les communautés de l'hémisphère en commençant par les enfants. En célébrant ce jour-ci la francophonie, il n'existe pas de journée plus importante qu'aujourd'hui pour commencer. Merci bien. Merci bien. Applaudissements to be represented by the excellent ambassador Brutus but I think at this stage it would probably be difficult to say nothing because I think it would give the impression that we were not joined in this really important occasion perhaps I should say a little bit about the relationship of Dominica to France you may know that the European colonization of the Caribbean was as far as Dominica was concerned a large to logic to a large extent of failure largely because of the ferocity of the Caribbean Indians who inhabited Dominica as a result of the resistance put up against colonization Dominica was actually the last colony to be settled by the Europeans and when that stalemate was broken it was broken by French missionaries coming out of Guadalupe who worked to convert the Caribs to Christianity to this day there is a very powerful linkage between the Caribs French culture and of course the Catholic Church I may say that the Catholic Church incidentally Mr. Chairman I am Methodist but when it comes to culture in Dominica I am a great fan of the Catholic Church largely because I think they are excellent in terms of their adoption of the culture most of the masses celebrated not just at special days but throughout the year actually French affairs I should say Creole affairs and the Catholic priests have actually done an excellent job in converting the mass into Creole the Dominicans had an excellent opportunity to host the French during the French Revolution because at that time with loyalists in Martinique the loyalists felt that they needed to get out of the way and where did they go to they went to Dominica again in World War II we had an opportunity to host quite a sizable French population throughout the war simply because refugees from Guadalupe and Martinique flooded into Dominica in fact we we blame them for decimating our cattle industry because they ate off all the cattles the beef at that point I say this to say that there is a strong foundation not just history and geography but there is a strong linguistic linguistic linkage between French and Dominica we tried at the point of independence to declare French the second language with English but for one reason or the other even though we were intent on doing this the education system did not fall into line so that goal laudable as we still think it is it was not realized mr chairman just to to indicate our strong support for the goal of francophonie to indicate as well our pride with regard to the the Creole language and culture and our intent on doing all that we can to strengthen the the teaching and use of French in our education system congratulations to France and to Canada and all the other entities who have done so much in terms of ensuring that the francophonie is alive and well even within a bastion of Spanish and English speaking within the OS I thank you very much mr chairman muchas gracias a usted nos ha solicitado el derecho en intervenir la representante de Brasil Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. En consideración del tema que discutimos, creo que es importante que fiemos atención a la representación de Francia, quien en su carácter de observador ha solicitado hacer uso de la palabra y con eso concluimos con los comentarios de esta mañana. Tiene la palabra el representante de Francia. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario, también por este acuerdo signado entre las dos organizaciones. Y gracias a los oradores que me han precedido y que los palabras muy emocionantes han illustrado la vitalidad y la riqueza de la lengua francesa. Gracias, señor presidente. M. le Président, l'Organización de los Estados Américos célèbre donc aujourd'hui l'une de ses quatre langues officielles. Alors, bien sûr, l'actualité est venue bousculer un peu cette commémoration. Mais grâce aux interprètes qui nous accompagnent, chacun d'entre nous a pu écouter, depuis le début de la matinée, dans sa propre langue, les interventions des hautes personnalités qui se sont succédées dans la salle du Conseil et les sujets importants qui ont été évoqués autour de votre table et qui sont au cœur de l'existence de cette organisation et sont prioritaires, ont été entendus par tous. Et par chacun dans sa langue. C'est bien parce que l'OEA doit traiter des sujets d'actualité, les comprendre, les apprécier et agir en conséquence qu'il est important que chacun d'entre vous autour de cette table puisse travailler dans sa propre langue. Que chacun d'entre vous puisse bénéficier, quels que soient ses talents linguistiques personnels, d'une compréhension parfaite des situations qui ont été signalées à notre attention ? Quatre États membres sur le continent et six, en comptant les observateurs, ont le français en partage. Ce n'est pas beaucoup. Mais leurs représentants doivent pouvoir travailler dans leur langue, dans toutes les réunions organisées par l'organisation. L'une des autres langues officielles n'est parlé, mon cher Brénaud, que dans un seul pays. Un sur 34, ce n'est pas beaucoup. Et pourtant, ces représentants ont le droit absolu de travailler dans leur langue et ne doivent pas être contraints à négocier des textes, préparer des résolutions ou participer à des débats dans une autre langue que la leur. Mes chers collègues, ce n'est donc pas seulement le français, langue utilisée quotidiennement, l'ambassadeur Savadogo l'a rappelé d'une façon ou d'une autre dans 77 pays que je veux commémorer aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le français, langue partagée par 220 millions de personnes dans le monde que je veux célébrer. Parce que le français se porte bien. Il est riche de ses racines culturelles, nous l'avons vu en écoutant nos collègues, des racines profondes et sur tous les continents. Il évolue avec son temps, à la fois porteur de valeurs, forte, et véhicule moderne d'idées et de concepts nouveaux. Il y a une information essentielle, 60% des francophones du monde ont moins de 30 ans. Le français est une langue du passé, c'est aussi une langue d'avenir. Monsieur le Président, ce que je veux vous dire au moment où l'EA vient de signer un accord de partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, c'est que la diplomatie multilatérale ne s'épanouit que dans le respect des autres. Le respect de la langue de l'autre est notre premier devoir. Donner à l'autre la possibilité d'utiliser toutes les ressources de sa culture personnelle en s'exprimant dans sa propre langue est essentiel pour que la communauté internationale se comprenne et s'entende. Un pays, une voix, c'est la règle d'or du multilatéralisme. En français, une voix, c'est aussi un vote. Ce n'est pas un hasard si nous utilisons le même mot. Alors, notre vote, notre voix, n'ont de sens que quand ils sont l'expression d'une parole intelligible, claire et forte. Un vote, une voix, dans notre système multilatéral, mesdames et messieurs les délégués, c'est aussi un pays des citoyens et leur langue qui est l'expression de ce qu'ils sont. Dans notre environnement multilatéral, il y a des économies que nous ne pouvons pas faire. Celles des traducteurs, celles des interprètes, ils sont, là-haut, notre lien. Ils sont notre compréhension. Ils sont ici les instruments de ce consensus auquel vous êtes si attachés et dont la diversité se décline obligatoirement en quatre langues fortes et égales. Merci, M. le Président. Et je terminerai, comme l'a fait notre collègue du Canada, en vous invitant à une petite réception à la sortie du Conseil offerte par les membres de la francophonie présents dans cette salle. Merci encore, M. le Président. Merci, M. le Président. Le français est une langue qui, sans doute, contribue énormément à l'enrichement de la culture de l'Amérique entière. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición del señor Secretario General, de los representantes y del delegado de Francia, y nos unimos a ellas. No habiendo, si en este caso, ninguna otra solitud para hacer uso de la palabra, propongo que el Consejo Permanente tome nota de la interesante exposición del embajador Zabadogo, así como de las palabras del Secretario General y de los delegados. Si están todos de acuerdo, así queda aprobado. El embajador Zabadogo, gracias por su participación en esta sesión y hacemos voto para que las actividades que se enmarcan en el acuerdo de cooperación firmado entre su organización y la OEA avancen y se fortalezcan en todos los miembros aquí representados. Señor representante, sé que todos ustedes hubieran querido que concluyéramos en esta mañana esta sesión ordinaria. Sin embargo, existen poderosas razones que nos van a obligar a decretar un receso. Una de ellas es que estamos invitados a un almuerzo y la otra es que los intérpretes han pedido un receso. Considero que entonces debemos suspender aquí y continuar a las tres y media de la tarde si ustedes no tienen ninguna ofensión. Entonces, se declara un receso hasta las tres de la tarde. Contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Vamos entonces a conceder la palabra a la delegación del Perú con el reto que se refiera al proyecto de resolución. Muchas gracias, señor presidente. Siendo esta la primera intervención de mi delegación en la sesión ordinaria, primero me sumo a las anteriores delegaciones en la expresión de la felicitación por la asunción del cargo e igualmente el agradecimiento a su antecesor por las funciones cumplidas. En segundo lugar, expresamos igualmente nuestra solidaridad con la delegación de Argentina por las inundaciones sufridas, así como las inundaciones sufridas en el Paraguay y en el Uruguay. En el caso de la Argentina, un ciudadano peruano falleció y nuestras actividades con nuestra colectividad allá están siendo dirigidas por nuestro consulado igualmente. Así es que, compartido este sentimiento de pesar por los desastres naturales que nos ha acompañado, igualmente expresar nuestro pésame a la delegación de los Estados Unidos por el fallecimiento de un colega más allá de nuestro continente. Señor presidente, mi delegación quisiera presentar en esta ocasión el proyecto de resolución que fija la nueva fecha de nuestra reunión que estaba pendiente para el día 24 de abril y desearía por su intermedio pedirle a las delegaciones que luego de haber nuestra calidad de secretaría pro-témpore anunciado esta fecha a nivel de la reunión de Estados parte y también haber hecho en otros asuntos el punto correspondiente en la Comisión de Seguridad Hemisférica podamos aprobar para poder desarrollar oportunamente todas las actividades que se requieren para llevar a cabo el 24 de abril la reunión del grupo de expertos en materia de legislación de la CIFTA. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. Pregunto si alguien, algún representante quiere referirse a la propuesta en discusión. No habiendo entonces otras solicitudes para referirse a este tema propongo que el Consejo Permanente apruebe el proyecto de resolución cambio de fecha de la sexta reunión del grupo de expertos de la OEA para preparar legislación modelo en las áreas a que se refiere la CIFTA como conta en el documento que ha sido distribuido para que la sexta reunión del grupo de expertos se realice en la sede de la Secretaría General de la OEA el 24 de abril del año 2013. No habiendo objeciones, así queda aprobado. El siguiente punto del orden del día es el tema 5, otros asuntos. ofrezco la palabra para en caso de que algún delegado quiera referirse a este tema y empezamos por el representante de Brasil. Gracias, señor presidente. Muy rápidamente, yo gustaría hacer tres puntos con relación al tema de la red de consumo seguro y salud. Primero, solo para informar que el Brasil, como hace todo año, pretende presentar un proyecto de resolución sobre esta materia. En breve, estaremos circulando un texto de un proyecto de resolución y evidentemente convidamos a todos los países que tienen interés en copatrocinar este proyecto a se juntar a nosotros. De la misma manera, gustaría hacer un esclarecimiento porque recientemente ouvi un comentario de una delegación a respecto de una reunión que fue feita con el señor secretario-geral en el día 28 de febrero. Y esa delegación se quechaba de no haber podido participar del evento por no haber sido informada. Yo gustaría apenas de esclarecer que la delegación del Brasil envió una nota en la véspera a todas las misaciones, convidando para una reunión de técnicos de la red de consumo seguro que estaban reunidos en Washington justamente para celebrar a Semana Internacional de Consumo Seguro y Salud. Y esos técnicos solicitaron al Brasil que coordinasse una reunión en el día siguiente, exactamente para que se pudesse llevar al secretario-geral una posición común. Eso fue hecho en cima de la hora, esa decisión fue tomada en cima de la hora, por eso también no hubo mucho tiempo para se dar conocimiento del assunto. Pero de cualquier manera, en la reunión técnica, todos los países que estaban presentes fueron convidados a se juntar y varios de ellos lo hicieron. Y en la reunión con el secretario-geral, si no me equivoco, estaban presentes, creo que, nueve países. Enfim, só para esclarecer que el tema, evidentemente, no es ningún segredo, no hay ningún problema y está abierto a participación de todos. Un último punto, y ese sí me parece el más importante, señor presidente, dice respecto a una cuestión que yo ya levanteí aquí en el Conselo, que es la indefinición de que comisión está encarregada del tema de la red de consumo y seguro y salud. En las últimas semanas, yo tengo conversado con varias personas, porque, por el relatorio del Conselo Permanente, que fue emitido en agosto de 2012, en que lista todos los mandatos y su distribución, la resolución de la red de consumo y seguro y salud fue distribuida para el CID. En contacto con CID, no entanto, a Delegação do Brasil ya ovió más de una vez que ese tema fue devolvido al Conselo Permanente para ser encaminhado a Comisión-Geral. Bueno, cuando consultamos a Comisión-Geral a respecto de ese assunto, a Comisión-Geral nos dice que él fue devolvido para el CID, que es el CID que está encarregado de él. Entonces, a Delegação do Brasil gostaria apenas de solicitar a presencia y dejar claro que, primero, para el Brasil no hace diferencia si va a ser el CID o si va a ser la Comisión-Geral quien cuidará del assunto. Lo que a Delegação do Brasil solicita es que haya una definición a respecto. Entonces, yo gustaría pedir a presencia del Conselo que indague a Secretaría donde, en fin, está esta resolución, con quien está esta resolución, quien está encarregado del tema, para que nosotros podamos encaminhar el proyecto de resolución de este año. Muchas gracias. Señor representante, del análisis del tema que usted nos está presentando, aquí me han indicado que, en todo caso, corresponde a que las propuestas que la Delegación del Brasil desea proponer a los Estados miembros sobre el mismo tema sean presentadas mediante un proyecto de resolución y sean consideradas en ese foro, es decir, en el CIDI. Por lo que nosotros agradecemos y recomendamos que la Secretaría del CIDI, junto con el Departamento de Desarrollo Social y Empleo de la Secretaría Ejecutiva, presten todas las facilidades y realicen las gestiones para que la Delegación del Brasil pueda presentar el proyecto de resolución permanente y sea oportunamente discutido en el CIDI. Nosotros pensamos que eso sería la manera de proceder, salvo que usted tenga algún tipo de objeción en este sentido, pero acá, en el Consejo Permanente, me han indicado que no es tema que corresponde a este Consejo. De acuerdo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Como yo dije, a Delegación del Brasil no tiene la menor dificultad para que este tema sea tratado por el CIDI, muy por lo contrario. A única preocupación que tenemos es que en el documento del propio CIDI, de novembro de 2012, en que ellos relacionan todos los proyectos sobre la responsabilidad del CIDI, no consta a Red de Consumo, Seguro y Saúde. Entonces, lo que yo no gustaría, es que nosotros estuvimos en este juego de empurra, el CIDI diciendo que es del Consejo Permanente, el Consejo Permanente diciendo que es del CIDI, y nosotros no llegamos a lugar ningún. Entonces, que sea del CIDI, o que sea del Consejo Permanente, a través de la Comisión General, no hace diferencia. Yo solo peço que haya una definición. Y eso no puede ser tomada por la Delegación del Brasil. Eso tiene que ser una decisión de todos los países de este Consejo. Y como el CIDI es composto por los mismos integrantes, yo gustaría justamente que nosotros tuvieramos una definición para que podamos avanzar este tema. Muchas gracias. Sí, le reitero, vamos a pedir la colaboración de la Secretaría del CIDI, con el objeto de que le den trámite a esta propuesta del Brasil. Si estamos de acuerdo en eso, entonces queda acordado. Salvo, los puntos de Granada, Trinidad, ¿guardan relación con este tema? Le doy la palabra a Granada. Good afternoon, Chair. Thank you. I know my delegation takes the floor to raise a separate matter, if that's convenient for you at this time. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon to all. I'm sorry to take the floor under any other business. I think we are under any other business, correct? Okay. All right. So there's a procedural question and there's a substantive comment I want to make. I'll start with the procedural. If you're under any other business, is it correct to take a decision like this? That's the first question. So I'll leave that till I make my substantive point. And the substantive point is this. I heard the comments of the Brazilian delegation and he's quite correct. This issue is very important to all the countries of the OAS. And Barbados was a participant in those, not the meeting of the Secretary General but with the substantive week-long meetings. And all reports from our delegates have come back that it was very informative, it was useful, and they support the continuation of this matter. So kudos to the Brazilian delegation and to the other organizers of that meeting. But I want to make a point as the delegate who sits in the CD. As the Brazilian delegate was also correct to say, this meeting, this issue was discussed at length over a period of several, I think, months of dealing with the mandates issue. And after a thorough process of vetting and discussion and dialogue, all the member states that sit in CD, which I still think is reflective of what sits here, decided that this matter would go back to the General Assembly, to the General Committee, on the basis that it did not fit within the scope of the process of mandates as we, member states, articulated. So therefore, on that basis of thorough discussion, that is why the matter was sent back to the General Secretariat. So if a decision is taken here now to send it back to CD, it would, well, basically fly in the face of the decisions and discussions which were held in CD. So if a decision is to be made, I would suggest that the decision would be that bearing in mind the discussions held in CD and the work of the mandates as chaired by El Salvador, member states reaffirmed that this matter needs to be placed in the General Secretariat outside of CD because as it stands, it does not fit within the scope of the work and the review process which was articulated. So that is my substantive comment. I don't want to say that it is not a worthwhile endeavour. Barbados supports it but from the technical point of view, when we contacted the technical experts, they also wondered what was placed in that CD format as well given the scope of work which is technical in nature, which has legal implications and which members will also recall had its origins in the CAJP. so I'm just throwing that out for members to ruminate on. But that's the general history and which is also had by the Secretariat so I don't understand like the Delegate Justice said, why the back and forth but that's my substantive comment, Mr. Chairman. Thank you very much, Mr. Chairman. Without going into the substantive debate which presumably took place in CD with regard to this resolution AGRS 2712 taking into account the observations of the distinguished representative of Brazil and the distinguished representative of Barbados in terms of procedure, first of all, I want to reaffirm that at this point no decision is being taken with regard to where this resolution belongs. Having said that, simply because the decision has already been taken, on the basis of decisions taken at the meeting of the Permanent Council of 22nd of August 2012, this particular resolution was submitted to the CD and since then no decision was communicated from CD as far as I know to the Permanent Council to refer this resolution back for consideration by the Permanent Council as to determine where it would belong. So at this point, for all intent and purposes, the decision has been taken already on 22nd of August 2012 that this resolution will be discussed within the Inter-American Council for Integral Development. I must also say that the substantive technical area within the Secretariat falls also within the CD purview. So it makes lots of logic to keep it there. But that is not a decision which we are taking here today. What the Chair has been doing is repeating a decision which has already been taken on the 22nd of August. We will, Mr. Chairman, just to find a solution to this issue, look into, discuss with the CD Secretariat into what kind of decision was taken at a subsequent CD meeting to refer this back to the Permanent Council for further decision. And as I said, so far, I have not been informed that we have a written decision from CD for that purpose. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. I'm sorry to belive the point, but I don't think I was particularly clear in my explanation given the responses that we received. Let me just recall one final point. There was a joint meeting of the Council for Integral Development and the Permanent Council. It was a joint meeting of the CD and the Permanent Council. At that time, I think, the Executive Secretary for CD was installed. And during the course of that meeting, she made reference to the work that was conducted thus far by the Council. She also mentioned at that time in a joint meeting of the Permanent Council and with the CD in session that the work of the mandates had been completed and that a fair review of the work had been done pursuant to the request of the Member States. And the outcome, one of the things she noted of that process was that the Consumer Protection Area would be reverted to its origin, to the original place. And that is in the records. That was a joint meeting of the Permanent Council and the Council for Integral Development. Now, I don't know if a legal letter had to be made, but let me just say this. I'm only making sure that these things are clear because, as you know, my ambassador, Ambassador Beale, my boss, is the chair of the CD. So, lest I be called to account for not giving enough information or clarifying, that is why I'm taking the time to make these points. I have to be employed. So, on that note, I will end here. Thank you very much, Mr. Chairman. The Executive Director to the position she holds was a CD meeting itself. It wasn't seen as a joint, it wasn't a joint meeting as such. But, with regard to reverting certain decisions, it is not the Secretariat that decides on that. It is the Member States who have to instruct us to revert back a resolution and that decision has not been communicated. What I suggest to solve this is, because it is partly procedural, that we communicate with the Secretariat of CD and with the Chair of CD and with Brazil so that we can find an amicable solution as soon as possible to have it discussed where Member States would want it to have discussed. And that would, I believe, solve the problem the soonest. And I commit to have that to coordinate with the Chairman of the Permanent Council that discussion so that we can solve this so that the Chair can respond possibly in the next Permanent Council session about this matter and then subsequent decisions to be taken as a way of coming out of this situation. Gracias, señor secretario general, la Junta. Continuamos con el punto de la orden del día y le correspondería entonces intervenir a Trinidad Tobago. Thank you, Mr. Chairman. Just to make sure that we're absolutely clear on what we're deciding, these things have a way of getting a little confusing sometimes. So if I understood the proposal of the Assistant Secretary General, is that no decisions are being made right now. This item will come up in a subsequent meeting of the Permanent Council for full consideration at which time and hopefully following adequate consultations, a decision will be made on its placement. If that is what he said, then we're fully in agreement. I just want to make sure that we're on the same wavelength. Yes, thank you very much. Thank you, Chair. Good afternoon. It's not a point of order at all. I was in the order of speakers as indicated when I first took the floor. And under other business, there's always some back and forth because there is no order as it were. So my apologies to the Chair if it is becoming a little bit roundabout. My delegation takes the floor this afternoon, Chair, to bring some very sad news to this Council. And it is the deepest sadness that I have to inform that Dame Hilda Bino, the first woman governor in the British Commonwealth and Grenada's first female and first native-born governor, passed away this past Sunday, April 8th of 2013. Dame Hilda Bino, née Gibbs, was born in Grenada in 1921. She graduated as a medical doctor from London University's Royal Free Hospital, then known as the London School of Medicine for Women, in 1951. and she was the appointed governor of the Associated State of Grenada, Caricou, and Pity Martinique when it gained Associated Statehood status from Britain in 1968. She was made a Dame Commander of the British Empire by Her Royal Highness Queen Elizabeth II in 1969. In 1974, Dame Hilda returned to Trinidad and Tobago where she resided with her husband and children to resume her medical practice and community service. She remained a patron of organizations that included the Caribbean College of Family Physicians, the John Hayes Memorial Kidney Foundation, and the Caribbean Women's Association. She was also more recently a member of the Academic Board of the St. George's University located in Grenada. The late Dame, on a very personal note, the late Dame Hilda had a major impact on my life. As a child, we lived as neighbors and my parents and herself and her husband were very close friends. It was not untoward that she would find her gardens and home invaded by the Bristol children, but what I have to take away from that time are the fondest memories of Dame Hilda and her family, of their very warm welcome, of our innocent childhood intrusions on their hospitality at any hour of the day. Dame Hilda was known nationwide for her kind, personal touch and accessibility. She has left an enviable legacy of patriotism and shared invaluable memories and lessons in her book, I Woke at Dawn. Dame Hilda was widely recognized as an outstanding female scholar in Caribbean politics who was a pioneer at the forefront of the struggle for women's recognition in public affairs. She served her people with distinction, although she lived with a Trinidadian husband in his homeland for many years. She will long be remembered by the Grenadian people with warm affection and boundless pride for her selfless service at a crucial time of the country's transition to independence and for her lifelong dedication to her country. We will miss her dearly. May she rest in peace. Thank you. Gracias, señora Embajadora. A nombre del Consejo le transmitimos las condolencias por esta sensible pérdida. Continúa la sesión y en esta ocasión vamos a darle la palabra a Trinidad Tobago. Gracias, señor presidente. Assistant Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, and as I take the floor, please allow me the opportunity to express my delegation's sympathy to the people of Argentina, Peru, Paraguay during their moments of challenge. Also, on behalf of the government and people of Trinidad and Tobago, let me express my people's condolences to Madame Hilda Baino. On a personal note, Excellency Bristol, I knew Madame. In fact, in my previous life I was the CEO of HealthNet, a healthcare company, and my company did a lot of work with John Hayes Memorial, of which Madame's contributions are well known, so my condolences. Also, Mr. Chairman, congratulations on your ascent to the chair. Mr. Chairman, it's an honour to address the Permanent Council this afternoon. to present to you an update of an event of historic significance, which is scheduled to take place here at the Organization of American States next week. It is an event which will facilitate for the first time an encounter at the OAS between the Americas and Africa by providing a platform to consider new economic opportunities, facilitating dialogue and active engagement with our counterparts in Africa. The initiative is entitled Africa's America Business Forum, New Commercial Partnerships for Economic Growth. The Permanent Mission of Trinidad and Tobago has been working with the OAS through the Office of the Assistant Secretary General to make this forum possible. Colleagues, the premise of this meeting, which will take place next Thursday, April 18th, in the whole of the Americas, is to explore potential economic prospects in emerging markets. Global volatility continues to have an impact on most of our countries and to one degree or another, we have all been affected by economic uncertainty. As it is said, if opportunity doesn't come knocking, build a door. It is against this background that the Permanent Mission of Trinidad and Tobago and the OAS have worked to provide a collective platform for representatives and countries to engage with counterparts in the public and private sector from the Americas and Africa. Esteemed colleagues, we believe the time is right for this type of engagement. Economic growth for many countries in the Americas is on a positive trend for 2013. And projected economic growth for countries of Africa is even higher. For example, the global economic growth for 2013 is estimated to be a sluggish 3.5%. Latin America and the Caribbean is set to grow at about 3.8% in 2013. Africa is even higher. For example, the Democratic Republic of the Congo is set to grow at an unprecedented 8.2%. Interestingly, the trade potential between the two continents, however, remains largely untapped. If we are to protect the gains we have made and maintain a path of positive economic growth, it is incumbent upon us to be proactive in our economic engagements. Now more than ever, we must work together if we are to stimulate our economies, tap into the potential of our people, and provide opportunities for vulnerable groups. Esteemed colleagues, the America's Africa Business Forum has already secured the participation of government ministers from countries across Africa including Ghana, Mozambique, Egypt, Liberia, and several others. The Prime Minister of Manibia, the Right Honorable Dr. Heij Ginbab, will also be arriving in Washington to speak at the forum, accompanied by a large delegation of business executives. Top business executives from countries across the Americas, including companies from Brazil, Jamaica, Trinidad, and Tobago, many Central American countries, the United States, Canada, and several others, will be sharing their experiences at the forum. And I am pleased to announce that Trinidad and Tobago's Prime Minister, the Honorable Kamala Passat-Bissessa, is scheduled to arrive in Washington next week for this event. The Prime Minister will be accompanied by a delegation of government ministers and CEOs from the energy sector. The Secretary General of the OAS will be opening the meeting and he will be joined by the head of the African Union, executives from the World Bank, the International Finance Corporation, the African Development Bank, and many others. This first meeting between the Americas and Africa will focus on the potential that can be found within specific industries, including the sectors of energy, mining, and agribusiness and agriculture. The day-long event will also offer an opportunity for delegates to engage with government and business officials and a special luncheon discussion will feature ministers of finance from the Americas as well as Africa. Excellencies, it is my pleasure to update you on this initiative which has been done in collaboration with the OAS. I thank you for your support and the support of your missions and I look forward to participating with you at the very first Americas and Africa business forum held right here at the Organization of American States. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias por compartir con los miembros del Consejo Permanente información relativa al Foro de Negocios América-Africa. La solitaria le usa la palabra la Delegación de Colombia. Gracias, señor Presidente. Expreso mis condolencias a la Delegación de Grenada y aprovecho para regresar al tema de la Red de Consumo Seguridad y Salud. Mi delegación cree que es un tema de la mayor importancia porque ha concientizado a las autoridades para trabajar en la seguridad de los productos y al igual que la Delegación de Brasil necesitamos que se tome una decisión con relación a dónde se va a tratar el tema. Dado que hay unos tiempos establecidos para la presentación de resoluciones me preocupa que esta resolución que se suelta. Creo que se va a tratar el tema en otro Consejo Permanente pero cuando se dé ese Consejo Permanente posiblemente en la fecha para la presentación de resoluciones ya habrá vencido. Entonces quiero que se tenga en cuenta algún tipo de waiver o algún tipo de excepción para que esta resolución se presente en el momento que sea establecido de acuerdo a la decisión que se tome en la comisión que se determine por los países. sin embargo me permite también informar que mi delegación sí tendría la preferencia de que se tratara el tema en el CIDI y que se hiciera una reavaluación de cuál sería el departamento más apropiado para seguir trabajando este tema. En nuestra opinión trabajado con los técnicos de Colombia es un tema que no debe ser tratado por el Departamento de Desarrollo Social y Empleo sino es un tema que debe ser más bien tratado por el Departamento de Economía y Comercio. Muchas gracias señor Presidente. Muchas gracias Reiteramos que entre la Secretaría General de la Junta y la Presidencia del Consejo vamos a tomar las providencias que sean necesarias con el objeto de resolver este asunto si vemos que lo más conveniente es que aceptemos el proyecto vamos a proceder de conformidad yo creo que no debía haber mayor preocupación frente al compromiso que hemos asumido aquí esta tarde. Dominica Thank you very much Mr. Chairman Mr. Chairman this has been a rather difficult week for the OAS family we've had heavy rains in Argentina which have resulted in the deaths of quite a few people not just in Argentina but I think in the neighboring countries we've had we've had the snuffing out of the life of a young diplomat in the in a young United States diplomat in Afghanistan and now we've had the death of one of the pioneers in terms in terms of women's progress in Grenada Trinidad certainly I wish to join those who have expressed sympathy with these with these countries and express the hope that their families will be comforted during this difficult period Mr. Chairman I also want to congratulate Ambassador Pasan and Ambassador Ramdin for the excellent work done in this initiative to bridge the continent of Africa which is now at long last experiencing serious economic growth and Latin America also experiencing economic change and a period of innovation I think the idea of bringing both groups together is excellent certainly we in the Caribbean will be looking forward to taking advantage of the opportunities presented to indicate our anxiety to become even more globalized if the small island states of the Caribbean are anything it is open always looking for opportunities for expansion we are very cosmopolitan in our outlook but sadly we have not been able to benefit from the flow of investments that are necessary to allow for stronger economic growth and an improved well-being in the lives of all people and I am hoping that this initiative will open the door for stronger linkages between these two very dynamic continents again congratulations to the sponsors and certainly we will be participating in the activity welcome no habiendo más nadie en la lista de oradores esto indica que hemos concluido con los asuntos para el día de hoy no habiendo pues otro tema de que considerar esta sesión ha concluido agradezco a todos su asistencia a las felicitaciones que recibimos por haber dirigido esta primera reunión y declaramos que se levanta la sesión